Desde hace algunas semanas se ha viralizado una nueva tendencia para revisar el cabello ahora con botellas recicladas. Fue en China que comenzó a surgir esta nueva moda que resulta ser muy práctica, ecológica y lo mejor muy rápido. Con el nombre Blow the Battle Challenge se contagió en Instagram el uso de esta tendencia en la que las blogueras se sumaron a probarla, como la famosa estilista y maquilladora Olivia Smalley, quien alcanzó con una publicación más de 36 mil likes y 2 mil 500 comentarios. La técnica es muy sencilla, requiere una botella plástica de agua vacía y un secador de pelo. Se corta un agujero al lado de la botella, luego se introduce un mechón de cabello de cerca de media pulgada de grosor. Posteriormente se coloca el secador en el orificio, enrollando el mechón. Es muy importante tener extremo cuidado para no quemarse, ya que el plástico puede calentarse demasiado y provocar serias quemaduras, por lo que es preferible usar guantes. Otra de las primeras blogueras de la moda en probar el estilo fue, La estilista y maestra de Balash, con sed en Nueva York, Asilf Sincer, Huda Katan, otra reconocida estrella Instagramer radicada en Dubai, compartió en sus redes el resultado de su prueba y logró 591 mil likes hasta el momento. Hay quien no le gusta el uso del calor con planchas y secadoras debido a que el cabello tiende a maltratarse demasiado, por lo que diferentes chicas en el mundo han probado todo tipo de artefactos que tienen a la mano, para lograr rizos perfectos sin quemarlos. Lindon Ho, HD Lúper Gracias por ver el video.